Hola a todos, amigos, vamos a elaborar esta ovejita con granos de café. Es una idea muy sencilla, muy fácil de elaborar y en la parte de atrás se le ha puesto un imán. Ustedes la pueden utilizar para poner en la nevera o donde ustedes quieran. Espero que a ustedes les guste esta sencilla idea. Y ahora vamos al desarrollo del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta ovejita con granos de café son un trocito de cartón, cuerda, estos dos moldecitos que serán el cuerpo y la cabeza de la ovejita. Si ustedes desean descargar los moldes lo pueden hacer a través de la página web crearydecorar.com. Allí encontrarán esos moldecitos. Granos de café, un imán, silicona caliente y un trocito de fomio, goma eva negro. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar los moldes de la oveja, los voy a marcar en el cartón y los voy a recortar. Yo los tengo previamente recortados, o sea que ya podemos empezar a trabajar. Bueno, entonces lo primero es comenzar a elaborar el cuerpito de la oveja. Para esto yo voy a tomar los granos de café y los voy a ir pegando uno a uno en el círculo de cartón. Entonces pongo silicona y voy pegando los granitos. Vamos a iniciar por el contorno exterior, lo vamos ubicando, que no se nota el cartón. Será que los granitos me deben quedar muy juntos. Vamos poniendo silicona y vamos pegando los granitos. Bueno, yo continúo cubriendo todo este contorno. La idea es cubrir todo el círculo con los granos de café. Bueno, aquí ya he cubierto el contorno exterior, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a continuar cubriendo la parte interior. Es lo mismo, poniendo silicona y pegando los granitos. Los vamos ubicando. Aquí ya he rellenado el círculo de cartón con los granitos de café. Este pues será el cuerpo de la oveja. Ahora lo que voy a hacer serán las patas. Entonces para elaborar las patas de la oveja pues voy a tomar la cuerda. Entonces voy a cortar 14 centímetros de cuerda y voy a doblar por la mitad. Hago esto. Una vez que tengo ya esta cuerda doblada, entonces voy a coger dos granitos de café de los más grandes. Voy a poner un puntito de silicona en la mitad. Voy a hacer esto. Voy a coger la cuerda y la voy a pegar aquí, en esta parte. Luego voy a coger silicona y voy a poner sobre la cuerda y voy a enganchar otro granito de café. Me quedará esto. Los unimos para que se enganchen. Y aquí pues tendré un casquito. Luego voy a hacer lo mismo con el otro extremo. Voy a tomar un granito de café más o menos grande. Ponemos un punto de silicona en el centro y voy a pegar la cuerda. Y después voy a poner otro grano de café encima. Hacemos presión para que enganchen y pues esto será lo que tengo. Estas serán las patitas. Aquí ya tengo dos patas elaboradas. Vamos a elaborar las otras dos. Hacemos el mismo procedimiento. Y pues estas serán las patitas. Aquí ya tengo las cuatro patitas elaboradas. Ahora voy a pegarlas al cuerpo. Entonces vamos a poner un puntito de silicona aquí detrás. Más o menos a esta altura y vamos a pegar. Me queda algo así. Después voy a venir aquí a la carita de la oveja. Y voy a empezar a poner la cuerda en la carita. Entonces voy a poner un puntito de silicona aquí en el centro. Y voy a pegar. Luego pues voy a empezar a hacer círculos. Presionamos para que la cuerda no se desenganche. Y vamos poniendo poca cantidad de silicona y vamos enganchando la cuerda. Muy junta que no se note el cartón. Bueno, esto es lo que voy teniendo. Continúo haciendo lo mismo por toda la carita. Excepto en las orejas. Porque las orejas van diferente. Yo voy a continuar poniendo la cuerda en la cara de la ovejita. Bueno, aquí ya hemos cubierto la cara. Ahora vamos a cubrir lo que son las orejas. Para cubrir las orejas vamos a comenzar por cubrir la parte exterior. Ponemos silicona. Y ahora vamos a pegar la cuerda. Vamos dando la forma. Y cubrimos toda la parte exterior de las orejas y la cabeza. Ahora vamos a cubrir aquí. Vamos dando la formita de la oreja. Hasta llegar a la otra oreja. La pegamos muy junta que no se note el cartón. Y pues este procedimiento lo hago hasta que cubra toda la parte de las orejas. Y pues me va a quedar más o menos algo así. Hacemos un poco de presión que no se note la punta. Y luego vamos a cortar aquí unos pequeños trocitos. Y vamos a pegarlos aquí en esta parte. Vamos a hacerle como un flequillo a la oveja. Se irá quedando algo así al ponerle el flequillo. Vamos a ponerle un trocito más. Ponemos un puntito de silicona. Y lo pegamos. Esto será lo que tenga más o menos. Ahora voy a cortar con la goma eva dos ojitos muy muy pequeñitos. Para pegarlos a la oveja. Bueno, para poderlos pegar yo me voy a ayudar de esta pinza. Porque son muy pequeñitos los ojitos. Entonces voy a ponerla aquí en la pistola de silicona. Y voy a pegar un ojito. Seguidamente voy a hacer lo mismo con el otro. Y pues esto es lo que tengo. Aquí ya tengo la carita de la oveja terminada. Voy a venir aquí al cuerpito. Y la voy a pegar más o menos a esta distancia. Esto será lo que tenga. Esta es la oveja. Luego yo voy a venir. Voy a tomar el imán. Voy a poner silicona. Y voy a pegar aquí atrás. Y pues aquí ya me ha quedado la oveja terminada. Esta pues bien puede ser una idea para pegar en la nevera. O bueno, para donde nosotros queramos. Bueno amigos, así me ha quedado la oveja elaborada con granos de café. Es una idea muy sencilla, muy fácil de elaborar. Bueno amigos, espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea. Que se animen a ponerla en práctica. Que le den me gusta a mis vídeos, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Hasta pronto. Adiós.